Bueno, queremos conectar ahora con José Miguel Calatayud en Barcelona. ¿Qué tal? Muy buenas noches, te escuchamos. El gobierno catalán desmiente la versión del Ministerio del Interior Español y dice que la célula terrorista no está desactivada. ¿Por qué esta descoordinación ahora? Sí, hola, buenas tardes. Exactamente, es preocupante que haya esta descoordinación porque ha sido bastante llamativo durante toda la tarde. Empezó el ministro del Interior, como hemos oído, diciendo que estaba desarticulada. Solo minutos después, el portavoz de los mozos de escuadra, que es la policía de Cataluña, insistió en que son ellos quienes lideran la investigación y que ellos no daban por desarticulada la célula. Poco después, el conseller del Interior en Cataluña, que sería el puesto equivalente al ministro, pero en Cataluña, dijo que, repitió, que la célula no estaba desactivada y dijo que los mozos buscaban aún a dos o tres personas. Pero hace solo unos minutos, el presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, ha dicho públicamente, ha tratado de calmar la situación. Ha dicho públicamente que no hay discrepancias, la palabra que ha usado. Ha dicho que la coordinación es magnífica entre unos y otros, pero ha repetido que las autoridades catalanas no dan por desarticulada el comando. Hay que recordar que en los últimos meses, Cataluña y España han tenido cierta tensión porque Cataluña quiere organizar un referéndum de independencia al que el gobierno español se opone. Ayer, durante el minuto de silencio, hubo una muestra de unidad en la que todos estuvieron juntos, pero como vemos, hoy parece que esta unidad ya se está desquebrajando. Queremos entender un poco la situación en estos momentos. Allí la alerta antiterrorista se mantiene al nivel 4 y se aumentan algunas medidas concretas. ¿Cuáles son? Exacto, hemos sabido hoy que este nivel 4 está desde junio de 2015 y que el nivel 5 serviría para sacar, que es el máximo, serviría para sacar el ejército a las calles, pero que el gobierno no cree que sea necesario porque la fase actual es de investigación. Las medidas extra que van a hacer es reforzar simplemente lugares turísticos y lugares donde pueda haber aglomeraciones, como por ejemplo en los estadios de fútbol, porque hoy empieza la liga de fútbol en España. Pero aparte de estos detalles, de que las ramblas están llenas de flores y velas para recordar a las víctimas, la verdad es que Barcelona parece haber vuelto casi a la normalidad y hoy la ciudad estaba llena de gente que quería demostrar que no hay miedo. ¿Y cómo está avanzando en estos momentos la búsqueda y la investigación? Pues es verdad que desde el primer momento la información sobre la investigación ha sido algo confusa entre continuos desmentidos, como las contradicciones de esta tarde. Ahora mismo la policía ha nombrado, ya ha mostrado la imagen de Yonez Abuyacur, al que estarían buscando activamente y de quien piensan que podría ser el conductor de la fogoneca que atropelló a la gente aquí en Barcelona. Esta persona y uno de los detenidos, Dris Oukavir, y otro de los muertos en Cambril, hermano de Dris Oukavir, y otro de los detenidos son todos de Ripoll, un pueblo a una hora y media de Barcelona hacia el norte. Y sabemos que al menos los hermanos Oukavir llevaban una vida normal, que hablaban español, que hablaban catalán también, que jugaban a fútbol con sus amigos, que la gente lo tenía como alguien normal. Pero lo último que sabemos sobre la investigación es que la policía está investigando al imán de la mezquita de Ripoll, de quien creen que podría haber radicalizado a este grupo de jóvenes. Y habría sido una radicalización muy rápida, así que demostrarse esto sería también un detalle preocupante. Para más información y nuevas informaciones, por supuesto conectaremos nuevamente contigo. José Miguel Calatayud desde Barcelona, muchísimas gracias por esta última información.